vale básicamente en el streaming anterior de one shot literalmente lo que hicimos fue acabar el juego entre comillas y sacrificamos a nico para salvar al mundo y se acabó el juego pero abrimos el programa que era un trébol negro y reiniciamos la partida pero no es un reinicio de partida corriente porque ahora sabemos cómo funciona todo y además nico se acuerda de nosotros sin habernos conocido nunca y por ahí lo dejamos literalmente así que bastante interesante pensé que había jugado más que eso no 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 lo dejé por aquí literalmente o sea empecé este nuevo archivo de guardado y cerré el streaming porque se me era ya tarde como la r del isaac sí sí de hecho se abrió la puerta ya no vale y aquí lo que había que hacer era no he cogido la rama no había por aquí una rama la primera vez que juegas ahí está se rompe una rama y pillamos la rama vale no sé qué tanto cambiará el juego respecto a la primera vez que juegas pero en teoría se va a liar parda gente en teoría se va a liar parda y va a haber muchos cambios y tal vale eso está cerrado tenemos que encender aquí la rama no funciona no puedo prenderle fuego a la rama teníamos que hacer algo antes porque en la primera vez sólo había que hacer esto no un momentito voy a abrir el programa este un momento dónde estaba el programa en documentos no ostras es que no me acuerdo gente dónde estaba bueno creo que no sé si hace falta espérate es que esto era una rayada tío quizás podría encenderla pero no me deja a teníamos que encontrar alcohol es verdad había que encontrar alcohol a vale esto ya está ya está le ponemos alcohol a la rama y hasta ahora se funciona ah ahí es verdad voy a cambiar gente la webcam de sitio para que veáis las expresiones del nico nico vamos a bajar esto hay mejor no va a ser como un undertale que nico va a hacer cosas que sólo primera vez nacía solo si algo así o como everhut no sé si habéis jugado verhut es un juego muy chulo también muy tipo undertale y todo el tema y es espectacular ese juego me fascinó cuando lo jugué tío vale y ahora encendemos esto me voy a poner esto aquí para saber cuándo es el siguiente anuncio vale vamos a pillar parece un objeto metálico incrustando una grieta en el suelo la llave no sí y ahora podemos abrir aquí y en teoría aquí abajo gente está el sol hola al aire qué pasa bienvenido estoy grabando tienes que tengo muchas ventanas abiertas y vale si está grabando esto he hecho un segundo me voy a poner hay que me escucho venga ahí está la bombilla hola reviviendo de tu muerte olé se hizo la luz se hizo la luz de momento no hay nada distinto aparte bueno no realmente no hay prácticamente nada distinto veremos ahora cuando salgamos al mundo exterior se quita lo blanco y sale whatsapp 2 vale y aquí estamos en los baldíos una vez más y vemos la torre a los lejos que allí es donde tenemos que llevar la bombilla vale vamos a ir a hablar con el profeta bot como la primera vez a ver qué me dice el profeta bot hola esa bombilla estás aquí yo sí bienvenido nuestro mundo amigo me alegro de que me obsigues con tu presencia sí gracias perdona creo que me he perdido ah por supuesto permíteme que te explique algunas cosas antes que nada puedo saber cómo has llegado hasta aquí no sure me he despertado en una casa rara y todo estaba muy oscuro no sé si esta conversación tendrá algún cambio supongo que sí ajá tal como predije en mi profecía eres el salvador que hemos estado esperando serás quien salve nuestro mundo de la oscuridad eterna tengo información clave para ti por favor pregúntame lo que quieras vale pues quiero saber más sobre barfesus en teoría la primera vez que juegas nico no sabe que existo yo barfe barfesus barfesus hasta que el profeta bot se lo dice pero esta vez no se lo ha dicho o sea que nico me conoce pero no sabe por qué el que pasa hoy va a cerrar el juego te aparecen también el chat te has rayado eh eso eso es tuyo eso eso es cosa tuya eh tafón por barfe vamos a preguntarle por barfe cuando desperté en esa casa de repente grité un nombre barfe no sé muy bien por qué lo hice pero luego lo vi también en un ordenador ah esa es nuestra divinidad ah es verdad creo que creo que recuerdo algo de eso de verdad un momento no acabas de llegar supuestamente yo era quien debía haberte informado de eso entonces como lo supiste tenia sentido sin más ah entonces ya has entrado en contacto con barfe no solo tengo que cerrar los ojos y concentrarme verdad lo sabe o sea se acuerda sabes es muy curioso hola luis bienvenido welcome oye barfe divinidad esto te va a sonar muy raro pero nos conocemos si ah aunque no sé quién eres es que tengo una sensación rara supongo que es una tontería ¿verdad? lo siento pero un placer barfe yo me llamo nico acabo de comunicarme con barfe yes no tengas miedo de pedirle ayuda a barfe al fin y al cabo eres el mesías quiero saber más sobre me diré algo nuevo tío del mundo de la bombilla aunque tengo que preguntarle no estoy seguro donde estoy casi no veo nada todo está oscuro nuestro mundo no siempre fue tan sombrío esto supongo que será igual tres regiones la torre a medida de centro ¿verdad? esto es igual ¿verdad? vale la bombilla la encontré en la casa en que me desperté el nuevo sol hace años nuestro sol esto es lo mismo vale pero ahora que estás aquí con el nuevo sol no hay ningún problema tendrás que llevarlo hacia la torre si el sol se destruye el mundo acabará en un instante volver a casa no quiero ser tan impertinente pero no tengo claro esto aún sigo sin saber cómo he llegado hasta aquí estaba con mamá hace unas horas y ahora parece que estoy en una pesadilla esto es lo mismo también ok vale creo que eso es todo lo que quería saber por ahora te deseo mucha suerte ok me pregunto qué pasa ahora si rompe la lámpara pues no sé supongo que el juego tendrá distintos finales y todo el tema ahora supongo que tenemos que desarrollar la historia de forma normal rollo lo que hicimos la primera vez lo guay es que ya sé que hay que hacer y realmente vamos a tardar poquito en hacerlo porque el juego te lo puedes pasar en un momento o sea no es muy largo en contenido si sabes lo que hacer lo que pasa es que es la primera vez que jugamos tardé un montón porque me paré a leerlo todo parfe spirit nada tampoco eso porque tengo una memoria asquerosa entonces no me voy a acordar de dónde están las cosas pero sé que necesitamos una palanca y todo el tema y por aquí había una caja fuerte que tenías que encontrar un código en los archivos creo una caja fuerte de metal parece que está protegida con un código de 6 dígitos no recuerdo haber visto ningún código vale ¿esto dónde coño se miraba gente el código este tío? en el escritorio no era este este era en documentos puede ser si esta es a ver será el mismo código mirad para quien no estuviera en los streamings anteriores me he tenido que ir a documentos y abrir el documento este que te pone aquí la contraseña ¿veis? y te dice esta es mi caja fuerte te hago entrega de un diario no sé qué a ver si el código funciona igual vamos a poner el código no no es el mismo código ¿eh? a ver a lo mejor tengo que ah tendré que prenderle fuego al PC para que funcione y también me dieron estas estas hojas de diario esto es cuando nos pasamos el juego pero esto ya lo leímos así que vale pues de momento nada ya volveremos a la caja fuerte o sea creo que tenemos que encender primero la energía y luego ya volvemos a la caja fuerte vale pues vamos a ir con la señora esta con Silver que está por aquí que en teoría hola la bombilla eres el mesías eso me han dicho me esperaba alguien más alto vale la misma conversación que dejes al mundo morir cállate bueno que avance a la torre vale aquí había algo en la estantería un destornillador vale la waifu la waifu verdadera está en en el refugio vale aquí me tiene que ayudar ella a entrar esto es un robot que está basado en en su persona vale y aquí hay una cámara vale a la cámara le podemos meter el destornillador y aquí gente pasaba algo muy curioso en la mina cuando venimos hacia la derecha había una luz al final del túnel lo habéis visto pero no sabemos qué es eso no sabemos qué coño es tío todavía estás bien estabas perdiendo el conocimiento he visto algo acabo de tener algo parecido un sueño muy corto la última eso lo vimos la primera vez que jugamos no me acuerdo y eso he visto algo parecido a un robot con un ojo amarillo qué cosa más extraña seguro que estás bien sí sabes ahora que lo dices hay un robot que siempre insistía en volver a las minas abandonadas a pesar del largo tiempo de las minas que llevan espero que esté bien pero en realidad no lo he visto en condiciones ya te digo parecía un sueño y estaba muy cerca suena algún tipo de fallo visual o de alucinación sea lo que sea lo que tiene esos seres humanos ese robot ese robot que conoces tiene un ojo amarillo no creo que haya visto ningún otro robot como ese no sabría decirte nunca lo conocí en persona solo oí hablar de él a través de un conocido hay algo en mi bolsillo que ojo esto es nuevo esto es nuevo mira esto no ha pasado en la primera vez nani esto antes no brillaba qué es esto eso mismo iba a preguntar yo de dónde ha sacado ese libro oh lo tenía conmigo cuando me desperté en la casa no me lo pregunté en aquel momento lo ojé un poco pero no entendía nada se supone que es algo con lo que los mesías han de despertarse no nunca he oído hablar de algo por el estilo pero sé quién ha escrito ese libro ¿ah sí? sin embargo solo he visto sus libros con un trébol negro en la cubierta sí se esforzó por ponerle fósforo amarillo y el hecho de que te despertaras teniéndolo desde un primer momento me tiene intrigada fósforo amarillo ah sí ese es el fósforo tan raro del que la gente piensa que está hecho el sol ¿verdad? espera ¿por qué sé eso? es que está teniendo recuerdos tío de la primera vez que jugamos tío eso mola un montón no creo que me lo haya dicho nadie ah puedo enseñártelo si quieres ella tiene el colgante también con fósforo amarillo alguien me dio esto hace mucho tiempo qué bonito parece que también tiene un trábol como el libro bueno se trata de la misma persona o sea gente hay una persona o algo una entidad que te te echa un cable que está relacionada con el trábol negro pero no sabemos quién es todavía y tengo mucha curiosidad de hecho esa persona fue la que nos ayudó a reiniciar la partida y todo el tema y es muy curioso ala por eso creo que este diario podría ser importante has dicho que acaba de empezar a brillar sí fue justo después de tu visión entonces tiene que significar algo a lo mejor deberías intentar leerlo de nuevo ok una vagoneta un trábol aquí espérate espérate a ver oh oh holy shit qué es lo que ha pasado no estoy segura no me he fijado a decir verdad yo tampoco estaba echando un vistazo más de cerca al diario y vi una página que apareció un dibujo de esta habitación y cuando volví a mirar este vagón apareció de la nada hola abaddon welcome qué buen gameplay es que vi el trábol tío en el suelo y dije oye aquí hay un trábol debería preocuparme a lo mejor tengo una enfermedad mental que me hace imaginarme cosas pues parece un vagón de minería normal lo que quiere decir que probablemente ha detectado movimiento en esta habitación y se ha mandado automáticamente ah eso sí tiene sentido me sorprende que aún funcione ya está supongo que entonces tenemos un vehículo que funciona no sé para qué querríamos ir a lo más profundo de las minas pero si quisieras ahora tenemos esa opción y cabremos los dos no pero me gustaría que vinieras con nosotros sé que tengo barfe pero honestamente ese lugar me da escalofríos oh sí que puedo ir con vosotros solo tendrías que seguir los raíles solo tendría perdón aunque no parece un poco precario los raíles magnéticos me mantienen sujeta solo resulta peligroso caminar si eres un ser orgánico como tú entendido y por qué no viene o va a venir o no vamos a darle muy bien vamos allá ah tengo que moverlo yo la dejo atrás ven corre corre no reconozco este lugar en el protocolo esto no es para nada lo que debería estar enseñándote ¿cómo has llegado hasta aquí? gente me está hablando el espíritu que quiere destruir el mundo del juego ¿vale? el que te habla por los ordenadores y todo el tema solo se me ocurre una persona ¿se puso en contacto contigo? ¿cuánto lleva haciendo esto? llegados a este punto no tiene importancia estás adentrándote en zona prohibida deberías regresar regresa por favor van a ocurrir cosas malas cosas muy malas a este paso Nico estará en peligro regresa por favor hostia que mal rollo ¿no? sí la verdad es que tienes un problema con Undertale aunque es cierto que son juegos similares un poco en la forma de jugarse y tal y que no son juegos convencionales pero bueno oh gente va a empezar el anuncio a ver en tres minutos vale pues sigamos adelante como mola saber cuándo va a haber anuncios para que no os joda ¿sabes? y poder pausar el juego lo que sea eso está muy bien no te quedes atrás a ver puedo hablar contigo oh ¿qué pasa? de repente me ha dado muy mala espina todo esto me parece que no debería estar aquí ah ¿quieres volver entonces? no no lo sé ¿tú qué crees Barfe? deberíamos volver seguir adelante Barfe dice que deberíamos continuar vale ok espero que no le pase nada a Nico esperamos que no oh el vagón se ha parado parece que las vías solo llegan hasta aquí entonces ¿dónde estamos? una de las antiguas salas de observación parece estar prácticamente intacta ¿qué? ¿eh? ¿el terminal se ha reactivado? pero ya hace mucho tiempo que no llega electricidad qué raro quizá funciona con una batería no no es eso sea lo que sea tengo que investigarlo está bien ¿te importa quedarte sola es un momento? no te preocupes Barfe está conmigo de acuerdo ten cuidado vale una especie de máquina pequeña me pregunto ¿qué hará? noto cómo se me eriza el pelo esto es una batería vale este es el de la visión yo reconozco la luz la luz de tus ojos eres la persona que estoy destinado a conocer ¿cómo te llamas? me llamo Nico ¿sabes quién te ha enviado? oh no espera ¿tú sabes quién me ha enviado a este mundo? hace un tiempo un robot me habló del mesías y demás así que supongo que Barfe me ha enviado como es la divinidad divinidad y eso me atrevería a decir que el robot se parece un poco a ti ¿os conocéis? no lo sé ¿ah sí? muchos de mis recuerdos han sido eliminados por razones de seguridad ¿han eliminado tus recuerdos? qué horror espera supongo que para un robot eso quizás no sea tan importante asumiré que no sabes quién te ha enviado ¿y entonces cómo has llegado hasta aquí? ¿cómo has llegado a esta habitación? oh llegamos en un vagón pero el vagón no estaba allí cuando entraste a las minas ¿verdad? no ¿y cómo lo encontraste? en realidad no lo encontré la mujer robot cree que el vagón vino a nosotros pero recuerdo estar mirando el diario cuando ocurrió y cuando volví a mirar hacia arriba el vagón estaba allí tachán sin más explicación qué interesante muéstrame ese diario por favor ¿está bien? va gente se viene anuncio anuncio a ver pum el anuncio comenzará pronto vale voy a parar no voy a seguir vale voy a esperarme a que termine el anuncio realmente es bastante interesante tío que saber cuándo va a haber anuncios tío para pagar para parar y como os digo que no os quedéis un poco colgados ¿no? de lo que sucede hola ¿qué pasa? además este momento lo puedo aprovechar y leeros de chill grande grande muchas gracias gracias por los dólares tío eres un capo pues disfruto de tus emotes con mi bella cara y eso thank you so much oye oye el anuncio todavía no comienza tío me molesta porque pone que el anuncio dice va a empezar pronto y no empieza ¿sabes? pero eso por cierto Abaddon en Discord tienes un rol de suscriptor y para que te salga tienes que enlazar tu cuenta de Twitch con Discord no sé si lo sabes ahora ahora empieza el anuncio tarda un rato en en activarse tío o sea te avisa y al minuto o dos te pone el anuncio ¿no te ha salido todavía? bueno me da igual la verdad es que ya os digo no hago esto por dinero lo hago para no joderos o sea y además mola porque ahora mirad ahora los anuncios están desactivados durante 20 minutos let's go no vais a tener anuncios durante 20 minutos y eso me pone muy contento que maravilla ojalá pudiera desactivarlos tío la verdad es que sería la polla no tener que comáis anuncios vale que buena sensación sí es una maravilla bueno parece que se está acabando ya vamos a seguir la verdad me gustaría que alguien me dijese vale sí Barfe están saliendo anuncios ahora para confirmarlo ¿sabes? porque me raya un poco no saber si funciona o no pero bueno vamos a seguir a mí no me ha salido el anuncio joder no le sale a nadie tío me da igual ¿sabes? a nadie le ha salido hoy Barfe no come bueno sigamos entonces ya ha comenzado toma que malado ¿qué es eso? te confío mi disco de memoria principal has pasado la primera prueba al mostrarme el libro ahora tendrás que encontrar un modo de instalar la copia de seguridad ¿cómo? instalarla pero antes has venido con alguien más ¿verdad? alguien aparte de Barfe ah con Silver vale me he rayado un residente de este mundo sí la mujer robot pelirroja está en la sala de ordenadores ahora mismo entonces no le digas que me has encontrado por favor al menos todavía no no quiero que me vean así vale ayúdeme a restaurar mi memoria por favor trae el disco de vuelta cuando tengas la copia de seguridad hola Seth buenas noches menos 0,5 euros not stonks máquina de seguimiento residencial como referencia una explicación de los símbolos cruz avenidades médicas asignadas a este edificio robot hay un robot asignado a este edificio electricidad hay una batería asignada a este edificio vale sistema de copia y seguridad 1.0 de Profetabot insertar disco si es un ordenador un disquete de memoria y que hago yo con esto tío se lo podré poner al Profetabot o algo así lo podemos poner aquí vale error solicitud de copia de seguridad denegada la asignación de dormitorios no está actualizada configurar la máquina de seguimiento residencial para continuar vale o sea gente creo que tenemos que ir al tenemos que ir a la ciudad vale y ver que hay en cada sitio sabéis y luego venir aquí y completar esto como va esta sala observación no es apta para no es para las minas nunca he estado en esta en concreto en serio pero la reconociste es al principio parecen todas iguales tiene sentido aunque sí que he encontrado algo interesante todas las bases de datos parecen encriptar transmisiones de vídeo ahora mismo puedo ver varios sitios de los baldíos el puesto de avanzadilla las zonas residenciales hasta mi propia casa así mismo todos los lugares están enfocados desde un ángulo superior gente están hablando de la visión que tenemos nosotros de su mundo desde nuestras pantallas o algo así hostia que curioso ¿no? lo que significa que las cámaras tendrían que estar suspendidas pero no he visto ninguna cámara por aquí eso es un tanto espeluznante que lo digas Nico puede que luego vaya a investigar sí has encontrado algo interesante en la trastienda has estado ahí un rato sí hemos encontrado un camino sin salida ya veo vale gente vamos a volver bueno espérate realmente puedo tomar el viaje rápido ¿no? ah no puedo tengo vale vamos a volver andando no estamos en la superficie le hicieron fatality a la cuarta pared sí se la están reventando muy fuerte la cuarta pared ¿sabes? vale vámonos la cosa es que para llegar hasta el poblado gente necesitamos necesitamos abrir la caja fuerte y no y no me estaba funcionando el código así que tendremos que restablecer la electricidad ahí está el barquero vale sí aquí era la palanca nice vale vamos a poner esto aquí tranquilo Nico no te pasará nada uff vale y ahora gente tenemos la palanca y la palanca la podemos usar para abrir la caja de la batería vamos a abrir esto y ahora usamos la lente para arreglarla y ahora vamos a usar el sol para darle energía nice no tengo una comida favorita honestamente la verdad es que no sé no tengo una comida favorita o sea es que no se me ocurre nada vale y encendemos esto y ahora gente en teoría se debería encender el pc por el que nos habla el ente este que quiere destruir el mundo y nos dice pistas para encontrar el código de la caja fuerte a ver que me dice la pantalla pone documentos no consigo que el ordenador haga nada más vale o sea que esta vez ni nos habla vamos a documentos gente vale y en documentos buscamos este documento y aquí el código vale el archivo es nuevo este archivo gente es nuevo lo han cambiado porque porque la primera vez tenía como decirlo era distinto traía más información y todo el tema interesante o sea que mola pero bueno para que veáis de donde consigo el código vale que no me lo voy a sacar del trasero vamos a ir a la caja fuerte al ente le ponemos el nombre de alfredo no me parece mal si está bien a menos que nos diga un nombre le podemos llamar alfredo es que no tiene nombre o sea es el ente que quiere destruir el mundo para ser libre vamos a la caja fuerte y podemos el código perdón este no era 7 8 6 5 8 5 y ahora gente como sabéis el código no recuerdo haber visto ninguno porque tengo mis métodos ya ya entiendo que en la caja fuerte encontré una máscara de gas la primera vez también aparte de la más hostia la anomalía uff no me acordaba de eso que susto vale la caja fuerte la primera vez que la abrimos también tiene el diario que tenemos ahora este el diario extraño pero bueno vamos a la ciudad gente que hay después del gas espérate por aquí no es y vamos a ver el código que necesitamos para lo de este de memoria ahí está nico con máscara mola mucho tío el sprite de nico con máscara vale y ahora venimos aquí y tenemos que mirar que tienen las casas esto es una batería vale vamos a vamos a poner creo que eran 6 casas ¿no gente? a ver eh batería la derecha 60 seconds he jugado un par de partidas más al 60 seconds y no hay forma de ganar tío que cosa más complicada bueno no es que sea complicada es que hay mucho azar ¿no? vale tenía miedo a las escaleras no pude subir ¿y aquí qué hay? aquí no hay nada vale voy a poner 5 nada vale sí a ver está entretenido quiero decir no es un juego al que vayas a jugar 20 horas ¿sabes? vale vale en esta hay un robot hola ¿qué pasa loco? robot hola ¿qué estás haciendo ahí arriba? estoy estacionado aquí ¿tú solo? sí ya está hola 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 vale esto es hospital 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 vale y esta no tiene nada Vale, la segunda no tiene nada Y a ver la primera casa Esta tiene un robot Bueno, para que veáis lo que estoy haciendo Que no es nada especial Es un bloc de notas con el código Es de ti en Argentina, bueno, pero aquí en España es de noche, amigo Por eso te digo Bonanit Sin más Vale, vamos a la mina ¿Cómo llegamos a la... por aquí, ¿no? Mirador Sí Y vamos a ir a poner el código Y vamos a ir a ponerlo A ver qué pasa A ver A ver, tenemos cruz Unidades médicas asignadas a ese edificio Robot, electricidad y una batería Vale, entonces, gente En el primero hay que poner robot En el segundo no hay que poner nada En el tercer hospital, robot Nada Y electricidad Nice Tengo 1000 de IQ, tío Y ahora podemos poner el disco de memoria Preparando copia de seguridad Escribiendo en disco Nice Toma Pa' ti Esto vale Veamos Insertando disco Reiniciando Miau Oh ¿Estás bien? Claro Entonces ¿Ha funcionado? Sí Creo que te debo una presentación Como es debido Soy prototipo Originalmente llamado Profetabot Me construyeron para recibir al salvador Del mundo antiguo Espera ¿Un robot profeta Como el que conocí? Oye, pues sí que os parecéis Bueno, el Profetabot ahí fuera Es una simplificación de mi diseño Quiero decir que es mucho más primitivo En comparación Es vergonzoso Oye, pues a mí me parecía que estaba bien Tú no lo entiendes No solo no está domado Sino que para empezar Fue diseñado para un mundo mucho más pequeño y simple Yo no Fui construido antes de que el mundo real acabara ¿El mundo real? Ah, claro No lo sabes Nico ¿Te acuerdas del final? ¿Cómo? El mero hecho de que me hayas encontrado Significa que esta no es tu primera vez en este mundo Ya has sido convocado a este mundo antes De hecho Has cruzado todo el mundo Así como la torre Y al final O colocaste el sol O no Lo importante es que ahora estás aquí Barfe ha conseguido superar la restricción de un intento De ahí, gente El nombre del juego OneShot Y te ha devuelto aquí Yo Sabía que había algo raro Cuando me desperté en la casa y dije ese nombre Resultó ser el nombre de Barfe Y luego Con el otro robot Incluso le pregunté a Barfe si nos conocíamos Entonces me pareció una pregunta tan tonta Parece que al menos eres consciente de ello Hasta cierto punto Es Un sentimiento raro, ¿vale? No No recuerdo haber cruzado el mundo Solo recuerdo a Barfe La verdad Está empezando a desquiciarme Mantén la calma Mira Tus recuerdos están bloqueados Igual que lo estaban los míos Pero Eres un ser vivo No necesitas hardware adicional para recordar Solo Cierra los ojos Y concéntrate ¿En qué? Me concentro Intenta imaginar una habitación grande Hecha de cristal No importa lo que vieras en la torre La habitación de la parte de arriba nunca cambia ¿Vale? No puede ser Estuve allí, ¿verdad? En la torre He estado en la torre Eso es No Recuerdo demasiado Pero La habitación con el sol Parece algo tan lejano No tiene sentido Si ya he terminado la misión ¿Por qué nada ha cambiado? ¿Y por qué nadie me conoce? El otro profeta bot La mujer robot Ninguno de ellos recuerda quién soy Claro que no Los residentes no tienen esa capacidad Las memorias de los personajes no duran más de una sesión Hostia Se están cargando la cuarta pared A martillazo Ya no queda cuarta pared Literalmente, tío ¿PNG? Ya sabes Los personajes Los residentes del mundo Todos sus recuerdos Pasados Están en su código Pero Los personajes en sí No Existen realmente Hasta que Barfe lo desea Y lo mismo pasa Con el propio mundo No existe Hasta que Barfe inicia el programa Hostia NPC PNJ es personaje NPC es Non-Playable Character Que significa Personaje no controlado por jugadores Son conceptos diferentes Aunque Con una cierta similitud Pero eso Vale El Programa La máquina del mundo Un simulador de universos Del ordenador de Barfe Estamos en él Ahora mismo Hostia ¿Te imaginas? Realmente Hay una teoría De que realmente Toda la existencia Que nosotros tenemos El mundo Es una simulación Un juego Como queráis entenderlo Y realmente No sería muy distinto De lo que está sucediendo En el juego ¿Sabéis? PNJ La traducción Personaje no jugable Ah, pues puede ser Abaddon O sea, rollo Puede ser De hecho Tiene bastante sentido Ahora mismo No estoy muy puesto Pero seguramente sea así Lo que pasa es que Yo siempre lo digo en inglés NPC Porque lo tengo muy arraigado Y personajes Como PNJ Pero bueno Sí, podría ser La cuarta pareja No existe Se la han cargado Directamente ¿Entonces No somos reales? Oh, tú sí Y por eso eres tan importante El mayor defecto del programa Es que no puede iniciarse independientemente Necesita las habilidades de procesamiento mental De una máquina real De otro universo ¿Cómo? Piensa en ello como si fuera uno de tus sueños Cuando despiertas Desaparece Pero a diferencia de un sueño Este mundo tiene una ubicación física Dentro de un ordenador El cual Barfe controla Para que este mundo Siga existiendo A tu alrededor Barfe tiene que estar En contacto Constante contigo Si Barfe detiene el programa El mundo entrará en éstasis ¿Sabe Barfe esto? Claro Desde la perspectiva de Barfe La máquina del mundo No es tan especial Hostia No es distinta a otro software De entretenimiento Como juegos Por ejemplo Que haya en su ordenador También puede regenerar el mundo Tantas veces como quiera Ahora que la restricción Ha sido anulada Todo ello En coherencia con su concepto De lo que es un juego de ordenador Hostia Que movida ¿Y entonces ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué voy a salvar todo Si se supone que es Falso? Falso Es un término duro Pero ¿Y por qué Barfe Nunca me ha dicho nada de esto? No puedo hablar por Barfe Solo quiero volver a casa Pero Cada vez que Barfe Inicia el programa Vuelvo, ¿no? Correcto Por eso Siento que Por eso siento que Llevo tanto Sin estar en casa Puede ser Cuando estableces Un enlace mental Con el mundo No puedes romperlo A no ser que el mundo Sea salvado Pero Pero llegados a este punto El mundo No Se puede salvar Realmente Pero Hostia Es durísimo De asimilar esto Para Nico Hostia Se va a enfadar Con nosotros ¿Por qué iba alguien A crear un mundo Como este? Espera ¿Qué? ¿Por qué crear un mundo Que está condenado Desde el principio? ¿Por qué sigues Trayéndome de vuelta? Barfe ¿No se supone Que eres una divinidad Bondadosa? Oh Parece que hay algo De confusión Barfe no construyó El mundo Nico Vaya Barfe solo tiene Una máquina En su posesión Que puede generar El mundo Desde código Preexistente En realidad Tiene un control Bastante limitado Sobre los eventos El mundo Fue construido Por otra persona Distinta Alguien que no puedes Ni empezar A comprender Vaya movida Tampoco fue diseñado Para ser la aventura Inútil Que es ahora Pero Demasiadas cosas Fallaron Hay un tipo De alteración De señal Que jamás esperó Está consumiendo El mundo Lo está convirtiendo Lentamente En un lío Irreconocible Incluso Si recuperaras El sol No desaparecerá Los cuadrados ¿Verdad? Los recuerdo Entonces ya sabes Con qué tener cuidado El creador Sabe que podría Estar causándolo Pero no hay nada Que pueda hacer Hasta ahora Has conseguido Encontrarme Después de todo Que tú estés aquí Ha sido por su ayuda Oh Tiene algo que ver Con el diario Correcto Parece que quiere Hacer un último intento Por arreglarlo El desarrollador Del juego Es un trollano Te robará la cuenta Y puede que te necesite Para conseguirlo Nico ¿Te acuerdas De cómo llegar Al valle? Por ahora Deberías hacer Lo mismo Que en tu última sesión Yo Recuerdo Una barca En concreto Recuerdo arreglar Al robot Que llevaba La barca Muy bien Entonces Ve a hacer eso Pareces entusiasmado Intentaba ser sarcástico Saber que todo esto No es real Hace que parezca Que no tiene sentido Pero Tú Quieres Quieres ir a casa ¿Verdad? Sí Pero ¿Cómo sé Que Esta no es otra? Porque esta sesión Podría ser La última El creador Está movilizando Cosas Usando todo Lo que puede Para esta última Oportunidad Puede que no queden Suficientes recursos Internos Para que Barfe Pueda generar Otra sesión Después de esta Hostia Por ahora Ve a arreglar El remo bot Pero por favor Ten cuidado ¿Y qué pasa contigo? Te veré En el muelle Más tarde Tengo algo Que hacer antes Ok Hostia Hey ¿Estás bien? He hecho Lo que he podido Por ahora Con las terminales Y Uh Eres tú Eres el robot Que insistió En vivir En las minas ¿No? Mi amigo Me dijo Que tuviera cuidado Si me cruzaba Contigo Igualmente Tu amigo Le dio Algo La última vez Que os visteis Tu amigo Te dio algo Sí ¿Puedes enseñármelo? Espera ¿Sabes lo del ámbar? Acabo de pedirte Que me lo enseñes ¿No? Vale Aquí está Eso pensaba Él parecía confiar en ti Así que yo también Te trataré Como mi aliado Vale Escucha con atención Por favor Tienes que escoltar Al mesías Al resto de los baldíos Prevéo una alta Concentración De alteraciones De cuadrados En el futuro cercano Ojo Esa robot Me recuerda A una amiga Me parece muy Muy guapa Tío Rollo El sprite Me parece Me gusta mucho Esa es muy bonita ¿No? No sé No puede ser Sí Puede ser Posiblemente afecta La estructura Cercanas al mesías Convirtiéndolo En un perenidaje Mucho más traicionero Que en las anteriores Expectativas Barfe Y el mesías Necesitan ahora mismo Toda la ayuda Que puedan recibir Entendido O sea gente Se va a liar El mundo Se va a ir al carajo Vale Ok Supongo que Deberíamos volver pronto Incluso si los cuadrados Las minas No son un lugar seguro Veamos Te esperaré fuera Bueno Vamos Perdón No veamos Gente se viene anuncio Ahora pararemos Un momentito De hecho Literalmente se acaba De poner el anuncio Voy a aprovechar Voy a poner a cargar Los cascos Se me acaban de pitar Un segundo Un segundo gente Un momento No se ha puesto Ni ningún anuncio Bueno Ya os digo Me da igual Yo me Me mantengo Con lo que ponga ahí Vale Ya está Para que nadie Se pierda nada Vale gente Ya termina el anuncio Sigamos Espera Quiero preguntarte Y se fue Se ha ido Si Si vas a preguntarles Sobre no ser real Ahórratelo Nadie aquí Es consciente De esas cosas De hecho Ni siquiera creo Que sean capaces De comprenderlo Tú imagínate Que te dicen No eres real Eres un Personaje En una simulación O sea Que tu cerebro Intente comprender Que no existes Es como muy raro Te convendría fingir Que nunca hemos tenido Esta conversación Provocar una confusión Masiva Entre los residentes Del mundo Posiblemente resultaría En condiciones Poco favorables Para ti Vale Un momento Entonces Que pasa contigo Como lo sabías No hemos tenido Esta conversación Te acuerdas En fin Vale Venga Volvamos Vámonos Me acuerdo De lo que sucedió En la torre Lo que intenté hacer Y como pudiste Averiguar Mis intenciones Nosotros Hemos pasado Por todo esto A pesar de que Solo se iba a ejecutar Una vez Has sido capaz De regresar ¿Cómo es que has vuelto? ¿Cómo es que has recuperado A Nico? Y luego Incluso has conseguido Librarte De las ataduras Llevando a Nico Lugares que jamás Deberían Haber existido Ha sido él ¿Verdad? Y ahora Oh Ahora Nico se ha enfadado ¿Se puede saber Qué pasó Con aquella habitación? En aquella habitación ¿Qué descubrió Nico? Nico se ha enfadado Puedo sentirlo Puedo sentirlo Puedo sentirlo Te dije que regresaras Barfe Pero has elegido confiar En ese hombre En vez de confiar en mí No Ni siquiera en él Solo en su libro En su fantasma Este mundo no es real La gente no es real La gente no es real Nico se ha enfadado Nico es No, 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 no Todo Todo está Mal Oh Shit Off Damn El vagón Tomas por culo el vagón ¿Y ahora qué? Terremoto ¡Hostia! El túnel De vuelta Se ha derrumbado No ¿Qué vamos a hacer? Yo Esperad Damn Joder La salida se ha derrumbado ¿No es así? Ah Sabía que esto ocurriría Pero ha sido un poco Antes de lo que había previsto Vosotros dos Seguidme ¿A dónde? Hasta la salida ¡Corre Nico! Lo de Nico se ha enfadado Me tiene un poco inquieto Pero bueno Vale Estamos todos Hay una salida de emergencia Detrás de mi terminal No queríamos que nadie Diera por accidente Con esta ruta Así que la terminal Está sujeta No se puede mover Por medios habituales Pero entre todos Puede que se mueva Quizás No soy muy fuerte Yo tampoco Si no funciona Quizás tengamos que acabar Un poco alrededor Y verás Va a venir silver Va a venir la waifu robótica Gente Y le va a pegar una hostia A la terminal Podrías haberlo pedido Bueno No le ha pegado una hostia Pero está muy fuerte Uf Vamos Jeje Bacilona Jeje Jeje Ni siquiera sé A donde lleva este túnel Preferiría que no te quedaras Mucho por aquí No había información Sobre este camino En la sala del servidor Es nuevo Nico Sube al vagón Ok Corred Corred Lo he intentado De verdad Pero Desestabilización What? Lo siento Nico He intentado protegerte Pero no pudo detenerlo ¿Qué ha sido eso? ¿Aquí también? Cuidado No No A tomar Por culo Uf ¿Estás bien? Estoy Estoy bien Todavía puedo aguantar Pero vosotros dos Tenéis que Tú Robot No La waifu No Tío ¿A qué estás esperando? Coge al chico Y sal de aquí Vamos ¿Y qué pasa con ella? No Salid de aquí El tío se lo toma con calma ¿Sabes? F No hombre No me digas eso Tío No Corred No ¿Qué hacemos? Tienes que coger esto El disco de memoria Pero Aquí es donde nos separamos Nico El camino que sigue Te llevará al valle Junto a la puerta de la ciudad Cuando llegues a la ciudad Busca a Cedric Dale el disco Pero ¿Qué pasa si Y si los cuadrados Corre? Ah Toma por culo todo Hostia Que liada ¿No? ¿Dónde están Los dos? Los dos Qué liada Barfe No lo entiendo El mundo El profeta bot Lo que decía Este mundo Está 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 que No te entiendo Nico Hostia No entiendo la pregunta No sé a qué se refiere Ahora mismo Me da miedo Responderle Porque creo que Nico está Un poco enfadado Está perdido Puede ser que sea eso Vamos a decirle que no Lo dices por decir Normalmente no lo creería Pero Tiene sentido Todo Tiene sentido Grande Dacet La has acertado No No sé Qué tengo que hacer Si no puedo arreglar el mundo No puedo volver a casa Pero el mundo Ya está hecho un lío Si lo de los cuadrados No se soluciona ¿Qué le pasará al mundo? ¿A dónde iré yo? Joder Pobrecito Tío El Nico Venga Nico Tienes que seguir Bro Tienes que seguir